Vamos a continuar con más información. El señor Michel Vargas aclaró a la opinión pública que la foto que circula en redes sociales indicando que él sería el infectado por COVID-19 es falsa, por lo que se dirigió al Servicio Departamental de Salud para su respectivo análisis y luego presentar una denuncia a las instancias correspondientes. La gente comenzó a preguntarme, a llamarme, digamos discriminarme, pensando que yo era la persona que supuestamente dicen que soy el de la foto, pero no estoy enfermo. Yo hace una semana llegué del Chaco a dejarle a mi mujer que iba a empezar el trabajo en la universidad y por eso me vine, por ese motivo, si no era para que esté allá en el Chaco nomás, digamos, ya es más tranquilo que aquí, ¿no? Y me encuentro con esto, digamos, que mi foto circula por las redes sociales y digamos, me incomodó, ¿no? Me incomoda porque cada rato suena mi celular, me dicen tener... Me están discriminando, ¿no? Y quisiera decirle a la opinión pública que no soy yo, digamos, tampoco no soy contrabandista, digamos. Él supuestamente debe tener mi mismo apodo, pero no soy yo, digamos. Es otra persona, yo ya lo ubiqué ya, pero... Estamos ahorita... Tengo unos amigos que lo están queriendo agarrar porque es él, es un paisano. Tiene el mismo apodo que mí, pero... Yo no me... Me dicen tantán, pero... Mi nombre es Michel. Así que igual el señor Dani está... Está correteando por entero que con él me ubiqué porque dice su nombre es Dani y otra persona más que no lo ubiqué. Digamos, no sé si fue una... Un chiste de mal gusto, ¿no? Porque para mí fue de mal gusto, digamos. No sé si la persona que fue a hacerlo eso lo hizo para dañar mi imagen o... Verdad que no sé, digamos, no me explico, ¿no? Ya, digamos, ya fui para acá, fui para allá, ya... Los amigos me dicen, ¿qué tenés hasta de España? Mi primo me llamó, vos tenés, vos estás enfermo, no doles. ¿Usted lo conoce, esa otra persona que es tu amigo apodo? Mire, llegué hace dos días, me puse a pensar, sí, lo conozco de vista, pero no... Es un señor que tiene un... Él sí, digamos, hace flete, ¿no? Ahora no sé si es contrabandista. ¿Y ese señor, pero tendría ya algún diagnóstico, tenía casos positivos, sospechosos, o no sabe de él? Supuestamente lo que me llevo a enterar dice que tiene, porque parece que fue a hacer un flete a la frontera. ¿A qué se dedica usted? ¿Por qué cree que lo han involucrado con un comerciante? Mire, yo me dedico, ahorita estoy... Tengo mi mecánica de taller ahí, la tuerca, pero cuando comenzó esto del 23 de marzo, me fui al Chaco. Digamos, pensé que era mejor para mí, para mi familia, ¿no? Me fui al Chaco, tuve 40 días, 35 días, ¿no? Y como la universidad comenzó esto, pero mi mujer trabaja en la universidad, y la llamaron que iba a empezar y, bueno, nos vinimos con ese fin y ese motivo. Y por eso me vine y no empezó el trabajo todavía y parece que voy a retornar nomás otra vez. Pero vine aquí a Sede para sacarme la prueba, para que la gente quede tranquila y no me discrimine, ¿no? Digo yo, ¿no? Porque yo no estoy enfermo, ¿no?